El Consejo de Estado se pronunció sobre la demanda que pedía retirar la obligatoriedad del carné de vacunación. ¿Qué decisión tomó el alto tribunal, Daniel? Así es, pues el Consejo de Estado negó esa solicitud que se hacía para dejar de exigir el carné de vacunación en medio de la emergencia sanitaria. El Consejo de Estado aclaró que el carné de vacunación seguirá siendo obligatorio para entrar a establecimientos públicos como bares, cines, restaurantes, centros comerciales y otros establecimientos. Lo hizo al negar la solicitud de un ciudadano que pedía que se suspendieran varios de los puntos establecidos en el decreto 1615 del 30 de noviembre de 2021, con el cual se hacía obligatorio presentar el carné de vacunación contra COVID-19 para acceder a estos establecimientos. De acuerdo con el alto tribunal, mientras se mantenga la emergencia sanitaria y hasta tanto no se emita un juicio sobre la legalidad de estos mandatos, las medidas se deben mantener. El ciudadano argumentaba que algunos puntos del decreto hacían más alusión a conjugar un orden público que aún no está alterado. El alto tribunal negó la solicitud. Para la sala, el presidente sí tenía competencia para expedir la norma, como quiera que tiene autoridad en la preservación del orden público, y además consideró que el jefe de Estado y los ministros que firmaron la adopción de las medidas son responsables de las políticas para conjugar los efectos de la pandemia del COVID-19. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!